... Me parece muy importante que la ciudad de Reconquista conozca una política pública que se viene desarrollando en Santa Fe desde el año 2008. El entonces gobernador Hermes Viner, en el 2008, decidió la creación de un programa de protección de testigos. Este programa que empezó a trabajar en el 2008, básicamente tuvo un desarrollo en las ciudades de Santa Fe y de Rosario, donde se desarrollan los juicios de lesa humanidad. El programa de protección de testigos es para acompañar a los testigos en los juicios de lesa humanidad. Pero tiene que ver con algo muy, muy importante, que es garantizar el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. Es decir, es algo que transciende a los juicios de lesa humanidad. Cuando en la provincia de Santa Fe estamos planteando acompañar a los testigos, lo hacemos en un marco de un conjunto de políticas públicas que lo que buscan es lograr que los ciudadanos puedan hacer a la justicia. Es decir, estamos pensando también en testigos de causas complejas, como por ejemplo, causas ligadas a la trata de personas, la trata sexual, la trata laboral, o por ejemplo, causas ligadas al narcotráfico. Pero si no hay protección de testigos, no hay acceso a la justicia. ¿No es exclusivamente para delitos de lesa humanidad? No, el programa es exclusivo para delitos de lesa humanidad. Pero en una segunda etapa se ha creado un programa común. Y a lo que se avanza, a lo que avanza la provincia, que es la tendencia que hoy existe en el mundo, es a tener programas que tutelen los derechos de los ciudadanos. El ciudadano que quiere colaborar con la justicia tiene que ser protegido, tiene que ser defendido. Porque esta es la forma de lograr el imperio de la ley, que haya estado de derecho. Y aquí en Reconquista habrá una sede con personal... Entonces, lo que yo te contaba es, nosotros hemos hecho ya todo un camino, un recorrido. Este programa de protección ha participado ya en 7 juicios. El lunes está terminando el séptimo juicio de lesa humanidad a la provincia de Santa Fe. En la Argentina se han hecho casi 70 juicios. En Santa Fe se han hecho 7. El 10% de los juicios de la Argentina se han hecho en la provincia de Santa Fe. Todavía no se ha hecho ninguno con respecto a los hechos que ocurrieron en Reconquista. Sí se hicieron 5 en Santa Fe y 2 en Rosario. Probablemente, antes del fin de año, tengamos uno o dos juicios referidos a los hechos que ocurrieron en Reconquista. Entonces, estamos en una descentralización territorial, que es una política general de este gobierno, la que se hace con los nodos, con la participación, etcétera, haciendo que las cuestiones que hacen a los testigos y al acceso a la justicia, no se manejen de Santa Fe. Van a tener una sede acá en Reconquista, para que tengan un lugar para recurrir y para tener acompañamiento. El programa tiene acompañamiento psicológico, acompañamiento de seguridad y acompañamiento jurídico. Es un enfoque integral. Este programa ha hecho ya más de 3.000 acompañamientos de testigos en la provincia de Santa Fe. Y fíjate vos qué cosa interesante. Me viene bien la presencia de ustedes para que lo divulguen. El alto comisionado de las Naciones Unidas, que es el organismo más importante a nivel internacional en materia de Derecho Humano, en marzo del 2011 realizó un seminario en la Ciudad de Buenos Aires. Y ese alto comisionado, un representante italiano, que vino, puso al programa de protección de testigos de la provincia de Santa Fe y del de Córdoba, como ejemplo, a imitar en toda la Argentina, por el acompañamiento a los ciudadanos y por lo que ellos llaman lograr confianza cívica. ¿Qué es la confianza cívica? La confianza cívica es hacer que los ciudadanos crean en el Estado. En este caso, en un programa. La confianza cívica es hacer que los ciudadanos